Siendo al mar y sin nadie más Es niño cubeta, niño cubeta Salvando al mundo sin auxiliares Niño cubeta, niño cubeta Contra el primer va a luchar Si no es, da igual Es el héroe que quiera más Es niño cubeta, niño cubeta ¡Wow! ¿A qué tiene pizza? Oye, fingir que Barry es un superhéroe es agotador Sí, y dejó de hornear esos pastelitos y pies deliciosos ¡Ay! Burbuja, ¿sigues comiendo eso? Sí, hermana, durante semanas Siguen buenos ¡Basta! Debemos decirle a Barry que hemos estado haciendo todo por él ¡No! Su corazón se romperá Solo, hazlo despacito Ok ¿Podemos hablar? Claro, quien quiera que seas Barry, somos nosotras, las chicas superpoderosas ¿Qué puedo hacer por ustedes? ¿Quieren que salve a todos un poco menos para que tengan oportunidad? No, queremos que dejes de hacerlo porque hemos estado salvando a todos secretamente para que te sintieras bien contigo mismo Pero ahora es molesto Y quisiera que hornearas pasteles de nuevo porque estos me están enfermando ¡Hejúr! ¡Ah! ¿Fui ruda? Burbuja ¡Oh! Ya sé qué sucede Barry, aún creemos que eres muy especial ¡Están celosas! ¿Celosas? ¡Sí! ¡Ahora yo soy el mejor superhéroe de Saltadilla y ustedes están celosas! ¡Barry! ¡No estamos celosas! ¡Solo... no eres un superhéroe! ¡Te equivocas! ¡Sí soy un superhéroe! Y voy a demostrarlo haciendo la única cosa que las chicas superpoderosas nunca podrán hacer. ¡Mojojojo lo logró! ¡El malvado robot aplasta Pueblo de Mojojojo! ¡Finalmente está construido! ¡Tomen eso! Instrucciones que sugieren que lo construyan dos personas. Y ahora, el último paso. Agregue cerebro desechable. ¿Pero dónde encontrará Mojojojo un cerebro desechable? ¡Soy yo! ¡Niño cubeta! ¡Prepárate para tu final! ¡Tú, Mojojojo! ¡Bush, bush, 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 bush! ¡Bush, bush, 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 bush! ¿Eso servirá? ¡Mumeta! ¡Barrybot! ¡Comienza a aplastar! ¡Barry debe aplastar! ¡Bush, bush, 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 bush! ¡Ah! Con mi nuevo Barrebot, Mojojojo es libre de hacer cosas importantes. ¡Como comprar en línea! ¡Jajajajaja! ¡Muush, bush, 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 bush! ¡Obo! ¡Debo destruir a la milla! ¡No lo creo, robot! ¡Barry! ¡Destruir! ¡Muy bien, chicas! ¡Es hora de derribar a este Barry-Bot! ¡No! No hay que lastimarlo. No te preocupes. No vamos a lastimar a Barry. Solo hay que sacarlo de ese traje. ¡Correcto! Debo destruir... fin... falta niña... ¡Mojojojo! ¡Se puso el código de promoción! ¡Oye, Barry-Bot! ¿Qué? ¡Ahora! ¡Ya voy por sí, Barry! Estarás bien ahora, amigo. Tienes que ser fuerte, Bellota. ¡Caray! ¡Envío gratis! ¡Estoy bien! Perdón por no decir...